Hoy se me antoja desayunar algo rico y saludable, así que vamos a preparar una deliciosa avena. Por aquí estoy agregando dos tazas de agua y media taza de avena. Entre mejor calidad sea la avena es mucho mejor, a mí me gusta la avena entera. Por aquí ya está lista nuestra avena, nada más la cociné con agua y la avena. Y bueno, la vamos a preparar con frutas. Las frutas que tengas en tu casa, yo voy a usar fresas, blueberries o mora azul. Y bueno, también puedes agregar bananas, frutos secos. Yo voy a estar agregando fresas, banana, mora azul y también frambuesas. Ahí dependen los gustos, ¿verdad? Puedes agregar la fruta que te apetezca. Y les cuento que queda riquísima y es en cuestión de minutitos que está listo este delicioso desayuno. Miren qué colorido y qué tan atractivo se ve. La verdad es que quedó delicioso y no puedo comérmela sin agregar su respectiva canela en polvo. A mí me gusta mucho con canela, le agrego suficiente canela y claro, a disfrutar. Esto quedó delicioso, algo rico, saludable y en cuestión de minutitos. No me gusta agregar leche, así que súper sencillita. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao y provechito si la preparas. Bendiciones para todos.